No hay nada más sublime que el amor que tú me das Y nada es más intenso que tu amor Y la dulce paz que el mundo no me dio Me la diste tú con la dicha de tu amor Y si quiero volar contigo mi Jesús Solo cierro mis ojos y elevo la oración Mi Señor y al llegar al momento llenándolo todo Mi Jesús tú me llevas a volar por todo el universo Me dejas de tu paz llenándome de amor Y así me siento nuevo ¿Qué más puedo yo pedir? Si todo lo que tengo me lo has dado tú Jesús Y es por eso que te di corazón Y si quiero volar contigo mi Jesús Solo cierro mis ojos y elevo la oración Mi Señor y al llegar al momento llenándolo todo Mi Jesús tú me llevas a volar por todo el universo Mi Jesús tú me llevas a volar por todo el universo Mi Jesús tú me llevas a volar por todo el universo Tú me llevas a volar por todo el universo Tú me llevas a volar contigo Señor Tú me llevas a volar por todo el universo Tú me llevas a volar por todo el universo Tú me llevas a volar por todo el universo